con todas las instituciones que nos acompañan. Bien, en el resumen presentado por Joaquín Troncoso daba cuenta, si ustedes escucharon bien, cuáles son las tres peticiones que le hizo el alcalde de Maipú a el gobierno en el día de ayer. La segunda era eso de un operativo, control en la toma ubicada en Camino a Melipilla, cuestión que se concretó por lo menos en uno de sus aspectos en el día de ayer, como escuchábamos y en la evaluación de la delegada presidencial. El presidente de la República, Gabriel Boric, hoy ha dado declaraciones al respecto y el mandatario, hablando en una entrevista esta mañana en Radio Condel, en el sur de nuestro país, se mostró llano a desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas con ciertas condiciones. En esta entrevista el mandatario dijo que los militares pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados, pero eso requiere también modificaciones legales. Y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la Ley de Infraestructura Crítica. Ahora bien, advirtió que el debate legislativo siempre se demora, y esto es importante. Y por eso nosotros, dice el presidente, estamos proponiendo, estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos. Por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la larga discusión del Congreso. Eso es lo que ha dicho esta mañana el presidente. O sea que se abre a la posibilidad y a través de un fast track, podríamos decir, de un camino más corto. No esto que se está viendo en el Congreso en este instante que puede demorar mucho y que de hecho está entrampado. Y le digo por qué. Porque esta solicitud del alcalde de Maipú ayer encontró distintas reacciones, incluso respaldo por parte de parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano. Pero ellos advirtieron que es muy importante aprobar las reglas del uso de la fuerza antes de implementar una medida de ese estilo. Cabe destacar que actualmente están estos proyectos en el Congreso Nacional que se están tramitando de manera paralela. Por ejemplo, el diputado Cristian Lave dijo que el alcalde Bodanovic está pidiendo lo que nosotros desde el Parlamento lo venimos pidiendo hace mucho rato. No obstante, planteó que no pueden estar en la calle si es que las reglas del uso de la fuerza no se aprueban. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, dijo que el presidente y el gobierno no han escuchado a la oposición, no han escuchado a la mayoría del país y esperemos que escuchen a los alcaldes de su sector político. Y también llamó al gobierno a que no evalúe, que no siga evaluando, que tome la decisión, que ya se reunió con el COSENA y que ya tuvo todas las reuniones habidas y por haber. Y era hora ya de que tomara una decisión. Eso lo decía ayer Longton. Veremos que es lo que señala ahora a raíz de esta reacción que ha tenido el presidente esta mañana. Por último, hay que decir que el jefe de la bancada del Partido Republicano, Stefan Schubert, dijo que antes de llamar a las Fuerzas Armadas es necesario proveerles de las reglas del uso de la fuerza, donde se establezca con claridad cuáles son sus facultades y cuándo ellos pueden desenfundar y utilizar sus armas. Mientras eso no esté claro, creo que no tiene ningún sentido enviar a las Fuerzas Armadas, dice este representante del Partido Republicano. Entonces, todo esto, como se van precipitándonos los hechos, nos lleva al Congreso precisamente a ver cuáles son los instrumentos legales que posibilitarían o que reglamentarían esa presencia de los uniformados en tareas de orden público. Y allí nos instalamos en la famosa RUF. La RUF es, en sigla, reglas del uso de la fuerza. Un proyecto de ley que tiene como objetivo reglar por ley ese uso de la fuerza por parte de las policías y las fuerzas armadas en el caso de estas últimas cuando realicen funciones de control de orden público de manera excepcional. La semana pasada, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, presentó a diputados y diputadas de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara las indicaciones ingresadas a ese proyecto. Y ahí la discusión se volvió a entrampar. ¿Por qué? Porque esas indicaciones apuntan al tratamiento de esa RUF en algunos casos. Por ejemplo, en casos de grupos vulnerables. La ministra lo explicó de la siguiente manera. Lo que hay en el texto es una recomendación de que los reglamentos que apliquen esta ley, que es la misma ley, tengan en cuenta la realidad de algunos grupos que tienen condiciones especiales, especialmente condiciones desfavorecidas. Es bueno que se sepa, dijo Toá, cuál es la realidad del proyecto que se está tramitando y el sentido de las indicaciones que se han presentado. En específico, indicó que las indicaciones no tienen nada nuevo sobre ese tema, puesto que todo lo que contienen las indicaciones ya lo contenía el proyecto original. ¿Cómo se hace eso? A través de un uso diferenciado en cierta parte de esa regla del uso de la fuerza, donde es relevante esa característica especial. ¿Cuál es esa parte? Para poder tener claridad. Según la ministra, es solamente en el segundo nivel de ese uso de las fuerzas, que es el uso disuasivo de la comunicación, porque hay varios niveles, hasta usar el arma. Entonces, el segundo nivel es el uso disuasivo de la comunicación. Y dice que la indicación apunta solamente a ese nivel. Que la comunicación no puede ser igual en ese nivel para un niño, por ejemplo, que para un adulto. No puede ser igual para una persona que habla nuestra lengua que para una persona que no lo habla. Para una persona que es parte de la diversidad sexual. Por ejemplo, para ser más claro, dice la ministra, a un transexual varón no se le puede llamar en este segundo estado, de llamado al orden vía verbal, señorita. Porque probablemente lo que va a hacer es escalar la situación en lugar de calmarla. Entonces, ¿qué hace esta norma, dice Toa? Aplica criterios que están en los instrumentos internacionales. Eso ha sido o ha generado que desde la oposición digan que lo único que está haciendo el gobierno es colocarle más cortapisas en realidad. Y algunos diputados, como por ejemplo Luis Fernando Sánchez, republicano de la Comisión de Defensa, ha dicho que en el fondo lo que se busca eliminar es la ley Naim Retamal. Dijo, el gobierno quiere insistir en revertir eso porque nunca le gustó la ley Naim Retamal desde un comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Centrar hoy día las reglas de uso de la fuerza en criterios de racionalidad o un millón de evaluaciones que tienen que hacer los policías al momento de decidir si disparan o no. Que al fin y al cabo es devolvernos a los que existían hace años atrás. Y que es lo que la gran mayoría de los chilenos no quieren. Claramente, aquí están hablando al parecer de cosas distintas. La ministra habla de un nivel de esa regla de uso de la fuerza. Los opositores que critican esas indicaciones dicen que por lo menos que va a haber que evaluar un millón de cosas antes de que los militares saquen sus armas de servicio. Y el gobierno dice, no, estamos hablando solamente de la comunicación verbal que es la segunda fase de esa regla de uso de la fuerza. Es un poco complicado, pero a ver si se entiende un poco mejor y lo entendemos un poco mejor profundizando en este tema. A ver si nos ayuda el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, para ver precisamente cómo se está desarrollando esta discusión de la participación de los militares y las reglas del uso de la fuerza en particular. Hola, diputado. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Gracias por estar con nosotros. Ni lo uno. Sí. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. A ver, ¿por qué? Voy a tratar de explicar y poner en contexto. A ver, las reglas del uso de la fuerza es un proyecto de ley que, como su nombre lo indica, regula la forma en que las policías y las fuerzas armadas en estado de excepción constitucional o en resguardo de infraestructura crítica hacen labores de orden público. ¿Cómo van a usar la fuerza? ¿Ok? Ya. ¿Estamos bien, no? Sí, vamos bien. Pero esas reglas del uso de la fuerza también tienen una segunda distinción que es súper importante. Es distinguir esas reglas del uso de la fuerza cuando se controla orden público. Vale decir, cuando hay una manifestación, una manifestación social, hay una protesta, cómo se utilizan las reglas de la fuerza. Y otra forma muy distinta es cuando hay persecución criminal, cuando la policía recibe una agresión, cuando va a un operativo antidrogas, cuando realizan un operativo policial. Las normas son distintas en uno y otro caso. Ya. Estas reglas del uso de la fuerza, este proyecto de ley fue aprobado en general por las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad que me toca presidir. O sea, todo lo que dice relación con el tema político, se hace o no se hace, y la propia idea de gislar ya está aprobada en la Comisión. Y lo que corresponde ahora, Ramón, es discutir en particular cada una de estas normas. Yo siempre señalo que el Congreso y particularmente nuestras comisiones no son buzones. Y efectivamente, el gobierno, en tanto colegislador, así como cualquier otro diputado o diputado, puede proponer indicaciones que tenemos que discutirlas en el seno de las comisiones para poder votarlas en particular. La polémica se genera por el paquete de indicaciones que ingresa el Ejecutivo respecto de las reglas de uso de la fuerza. Yo coincido en parte con lo que señala la ministra. Sin embargo, la indicación no distingue lo que plantea la ministra. Todos coincidimos que en la fase de comunicación, en control de orden público y no persecución criminal, existen grupos de especial protección, mujeres, embarazadas y niños. Y que efectivamente, en el nivel de comunicación, vale decir, cómo se le representa una circunstancia en manifestaciones sociales, se debe resguardar ciertos criterios. Lamentablemente, la indicación formulada por el Ejecutivo es de aplicación general. Y señala que existirá un uso diferenciado de la fuerza o deberá contemplarse en los reglamentos un uso diferenciado de la fuerza respecto de estos grupos de especial protección. Entonces, es equívoca la indicación. Y eso también ha generado la polémica y la crítica. Porque debe, en primer lugar, en mi opinión, circunscribirse única y exclusivamente a control de orden público y manifestaciones sociales y solo en la fase de comunicación. Ya, entonces, perdón. En caso alguno, diputado. En caso alguno, aplicarse a persecución criminal. A persecución criminal. Entonces, ¿bastaría, para que se entendiera esta situación y pudiese haber una especie de consenso, que el gobierno entonces clarificara más su indicación y lo circunscribiera solo a ese ámbito? Solo a ese ámbito, y eso lo hacemos en la discusión en particular, donde llegamos a ese acuerdo y se vota. Ahora, si concrita esa comunicación o forma de comunicación diferenciada, solo comunicación, no uso de las fuerzas como uno lo entendería, uso de armas o uso físico de la actuación de las policías, solo en fase de comunicación respecto a control de orden público, vale decir, manifestaciones sociales. Y yo también tengo una opinión en orden a que esos grupos de especial protección tienen que estar establecidos, pero yo obviaría o no incluiría a ciertos grupos de difícil identificación. Por ejemplo, diversidades sexuales o migrantes. Yo creo que ambos términos son equívocos e impiden a la policía actuar de una manera adecuada. Lo ilustro con el tema de migrante, que es lo que es un migrante, una persona que está en nuestro país, que proviene del extranjero. Regular, irregular, con visa, sin visa, no lo distingue. Y existe un principio general en nuestra legislación reconocida constitucionalmente que tiene que haber igualdad ante la ley. Porque a un caballero que reside en nuestro país de hace 20 años, alemán, o a un venezolano que está irregular, lo voy a tratar distinto en materia penal, en caso alguno. Por eso, en mi opinión, estos grupos de especial protección deben circuncribirse únicamente a manifestaciones sociales en la fase de comunicación. Y yo, en particular, y eso es lo que yo lo planteo al Ejecutivo, eliminaría estos dos grupos de especial protección que plantean migrantes y diversidades y lo reduciría exclusivamente a mujeres, niños y adultos mayores como grupos de especial protección. Le coloco el siguiente ejemplo, que no le asigna una mayor gravedad, porque sí ha ocurrido, y hay denuncias al respecto, de que en el caso de un migrante, por su color de piel, no voy a repetir aquí, pero se le diga, y si no obedece, y en el fase de comunicación, oye, negro, y no sé qué cosa, y tutututata, que apuntaría a ese sentido. ¿Sabes lo que pasa, Ramón? Mira, cuando uno, que es la misma polémica que genera esta indicación, que uno entiende también que tiene un sesgo político o de hacer una crítica política, pero cuando uno mira una norma de manera aislada en nuestra legislación, claramente puede llegar a cualquier tipo de interpretación, por ejemplo, la que tú planteas. Yo siempre señalo, Ramón, y eso es importante, y agradezco a la instancia de la radio y de Tele13 que uno pueda explayarse un poco más. Hoy día, el artículo 19 de la Constitución vigente en nuestro país señala que todos tenemos derecho, está garantizado, un medio ambiente libre de contaminación. Si uno analiza esa norma de manera aislada, podría decir, oye, libre, exento, sin contaminación, entonces no podrían existir autos, ni chimenea, ni cálifo en las casas. No, la interpretación siempre tiene que ser armónica. En este caso en particular, vuelve a insistir, se debe sin concribir, solo a manifestaciones sociales, control de orden público, son sinónimos, o yo los hago equivalentes, y también tú tienes que aplicar el resto del ordenamiento jurídico. En caso alguno, un policía o un militar, se puede referir en términos peyorativos a otra persona. Primero, porque constituiría un delito de injuria. Y en segundo lugar, porque también tenemos vigente la ley Samudio, que impide cualquier tipo de discriminación, en ese caso, en función de raza. Correcto. ¿Te fijas? Entonces, no es que las reglas de uso de la fuerza, en este caso, fase de comunicación y control de orden público, disculpa lo redundante, le digan cómo tiene que comunicarse usted, sino que efectivamente establezca un procedimiento para que las policías puedan desarrollar una determinada circunstancia. Por ejemplo, bueno, yo fui alcalde, fui gobernador, me tocó orden público. ¿Qué pasa en las mañanas con la protesta? Lo voy a llamar en Canal 3, si ustedes también le dieron cobertura, un grupo de manipuladores de alimentos cortan el tránsito en determinado eje, en este caso, en Peñanolén. La persona a cargo podría repeler o disolver de inmediato esa manifestación. Bueno, ahí tiene que haber una ponderación en control de orden público, decir, ya, ¿quiere cortar la calle? Dialoguemos, por eso hay agentes de diálogo. ¿Se fija? Entonces, no es una represión en sí, sino que en las fases de comunicación deben haber ciertos procedimientos que deben respetar las policías o que deben establecer criterios específicos para enfrentar distinto tipo de manifestaciones. Ese es el punto. Entiendo. No quiere decir que si el manifestante en ese instante se pone agresivo y empieza a lanzarle bombas molotov, obligue a carabineros que tengan que hacer la distinción de todo aquello y entrar en una... No, porque ya no se trata de manifestación social, sino que se trata de una agresión. Se entiende. Pasamos a otro estado. Y ahí es otro estado y el policía o a quien le corresponde a fuerzas armadas, a quien le corresponde hacer uso de la fuerza, está habilitado para utilizar la fuerza de manera proporcional. Absolutamente. Y frente a un ataque, él tiene cómo repelderlo también. Es de bastante lógica lo que usted plantea, por lo menos desde mi punto de vista. A lo mejor alguien no estará de acuerdo, pero explicado de esa manera y con el tiempo necesario, se entiende y pareciera no ser tan difícil ponerse de acuerdo. Entonces viene la pregunta del millón, pues, diputado. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Porque lamentablemente, y eso yo es por lo cual abogo siempre, no con buenos resultados, para hacerte bien franco, Ramón, es que los temas de seguridad hay que verlos con sentido de Estado. Y no eventualmente generar trincheras respecto a estos temas. Esta regla de uso de la fuerza tiene que estar vigente para el gobierno del presidente Boric, para todos los gobiernos que nos sucedan. Y efectivamente tienen que ser principios o bases para utilizar el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Entonces, se tratan de sacar rencillas políticas que tú hiciste, que no dijiste, que aquí y allá, cuando efectivamente hay varios que nos queremos concentrar en hacer bien la pega y no en siempre cuando escuchaba atentamente tu introducción, unos le echan la culpa al otro, el otro le echa la culpa a cada uno. Este es un tema objetivo. Las indicaciones son valederas para control del público en fase de comunicación, pero no están explicitadas de esa manera en la indicación. Y de eso tenemos que hacernos cargo nosotros. Entonces, los parlamentarios que critican, en vez de utilizar los medios de comunicación solo para denostar, podrían perfectamente ingresar una indicación para discutirla en la comisión que rebata ese fundamento que plantea el Ministerio del Interior. Yo particularmente, vuelvo a asistir, podría aprobar esa indicación única y exclusivamente cuando se circuncriba a movilizaciones sociales en fase de comunicación y eliminando términos equívocos a mi juicio como son migrantes y diversidades sexuales. Se entiende. Una última cosa, diputado Raúl Leiva. Decía yo también que como reacción a lo que ha sucedido en el día de ayer con la petición del alcalde Vodano y que ha generado todo este debate y para mi gusto en buena hora que se conversen esos temas porque yo creo que conversando la gente se entiende. El presidente se ha dicho y viene en una entrevista radial que como el debate legislativo a veces se demora muchísimo estaría proponiendo estaría conversando mecanismos que sean más rápidos por ejemplo una reforma constitucional que habilite esta presencia de los militares a hacerlo mediante un decreto y que no tenga que pasar por la discusión larga del Congreso ya que ustedes están en eso. ¿Cómo recibe esa propuesta del presidente o esa idea del presidente? De hacerla corta por decirla en buen chileno. Pero se da cuenta yo no coincido con el presidente no estoy de acuerdo yo no le voy a entregar a un presidente de la república independiente de la confianza que yo le tenga o no le tenga que por decreto supremo pueda utilizar las fuerzas armadas para un destino distinto para la cual constitucionalmente están destinados en primer lugar. Ya. En segundo lugar la reforma constitucional que una modificación bueno es el artículo 32 pero existe una modificación vigente hoy día que aprueba la infraestructura crítica. Claro. Lo que se está usando en el norte. En la norma constitucional transitoria se le habilitó al presidente de la república para que a través de un decreto con fuerza de ley pudiera empezar de inmediato la infraestructura crítica o el resguardo respecto de las fronteras. como se utiliza en el norte. Sí, en el norte. Y está operativo en el norte. Ahora bien el proyecto de ley de infraestructura crítica entendiendo que ya está aprobado constitucionalmente desde abril del año pasado está pendiente en el senado de la república en la comisión de defensa desde el día 4 de agosto del año pasado. El gobierno le ha colocado 8 o 9 urgencias sucesivas y todavía no se comienza a discutir. Ahí tenemos un problema grave. Porque todo lo que se plantea hoy día del uso de la fuerza en resguardo de infraestructura crítica tal como plantea el alcalde Vodanovic se permite o se habilita en tanto se aprueba esa ley de infraestructura crítica que lleva 7 meses en la comisión de defensa del senado sin siquiera comenzar a discutirla Ramón. Ahí tenemos un problema grave. Perfecto. Se entiende. Oiga diputado Raúl Leiva le quiero agradecer su tiempo y la claridad también para poder exponer los hechos y tener más elementos de juicio a ayudar a nuestros auditores a entender más en contexto esto y formarse una opinión respecto en qué estado está la discusión y no quedarse como siempre digo yo solamente en las cuñas rimbombantes o en las caricaturas respecto de una discusión que es tan importante y que a todos los ciudadanos nos interesa que se resuelva con promptitud así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Ramón texto no solo legislativo hay que darle a la ciudadanía que este es año electoral y muchas veces estas declaraciones de los alcaldes dicen relación con eso porque fueron los mismos sectores quienes se opusieron justamente al proyecto de infraestructura crítica que aprobamos constitucionalmente ahí hay otro punto evidentemente que sí muchísimas gracias diputado hasta luego que tenga buen día adiós Ramón gracias en Tele13 Radio hacemos un doble clic conduce Ramón Ulloa ya le quedó un poco más clara la discusión